El Instituto maneja un programa del INAFED que es Agenda desde lo local. Agenda desde lo local es un programa de evaluación que tiene algunas variables para revisar las acciones positivas y negativas que trabaja en los municipios. Y Rocío Rebollo, en años consecutivos, obtuvo el Premio Nacional. Entonces es una acción positiva que se le reconoce al titular del Poder Ejecutivo, al gobernador Jorge Herrera Caldera, que ha nombrado Rocío Rebollo. Y este espacio es de gran apoyo a los alcaldes, porque en la propia gestión que tienen los alcaldes en las diferentes dependencias, este instituto es intermediario. Segundo, en el tema de capacitación y respetando la autonomía, que es muy clara en la Constitución, la autonomía de los municipios, pero la capacitación a funcionarios públicos, hablo contralores, hablo tesoreros, hablo secretarios, hablo a todo el equipo, que en ocasiones los municipios no tienen presupuesto para esta capacitación. ¡Gracias!